Ayer a eso de las 3 de la tarde recibimos un llamado de un grupo de personas informando de que en inmediaciones al sendero de Laguna Turquesa había habido una situación con una persona mayor de edad, con un posible guince en uno de sus tobillos. Se movilizó un grupo de 17 personas y 5 unidades de distintas instituciones que componen la Comisión de Auxilio y se dio con esta persona, la cual logramos enterarnos al finalizado del operativo de que había tenido una fisura en el tobillo. Se la descendió a través de un terreno muy embarrado, con mucha agua, con el uso de cuerdas y demás porque la verdad es que hasta los mismos rescatistas habían tenido caídas en la subida o sea que la verdad que el sendero no estaba como para transitarlo. Y se trasladó, se lo acompañó hacia el hospital en donde, bueno, después se determinó ya mediante el uso de radiografías y demás cuál había sido la lesión de por sí. En las fotografías que se pudieron ver, bueno, se ve que este hombre tenía un calzado bajo, ¿no?, para circular en esta zona. Sí, la realidad es que era un turista de Buenos Aires y no fue asesorado bien por la empresa a la que alquiló el vehículo o por quien haya sido que le dijo que se vaya para ese lugar. Cuando llegamos a... hicimos contacto con la persona, él mismo se encontraba con un chaleco y una remera en mangas cortas y es lo único que tenía. Con la lluvia de ayer tenía ya hipotermia leve, estaba temblando, la estaba pasando muy mal y eso sumado al calzado que no era, bueno, no era el adecuado como para el día de ayer, sobre todo que ya se sabía que iba a llover y que las condiciones ni iban a estar buenas. Pero eso era lo menos. Nosotros con calzado adecuado, por lo menos seis recastitas tuvieron caídas y caídas violentas, entonces no era eso. Sí, la falta de asesoramiento en cuanto a la vestimenta, que te digo, estaba con un chaleco y una remerita de manga corta y nada más. Y bueno, esto también vio perjudicado a la situación.